Que habla nuestra tarde De ser esposado con los hijos de un palo de lato De ser invitado a esta sociedad A ver el consenso en falta Tu nunca va a faltar De un monóloga E tu no puedes criticar En cuanto a silencio En el medio de la ciudad Y no puedes escampar Y no puedes escampar Y no puedes escampar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!